Tonka Tomisic nos dejó boquiabiertos al cambiar su estado civil con su pareja de 10 años, pero más aún cuando todos esperaban expectantes su llegada en el aeropuerto y arribó nada más y nada menos que en un jet privado para evadir las cámaras. Es que así es la vida de la animadora más reconocida de nuestro país. Lujos, excentricidades y solo éxitos cosechados. Si esto le parece poco, ponga atención a lo que le mostramos a continuación. Tonka Tomisic lleva el cetro de ser una de las animadoras más importantes de la televisión y hoy se puede dar los lujos que quiere, pero ¿cómo lo logró? Simpatía, belleza y sencillez son sus principales características. La animadora y modelo descendiente de padres cloatas se crió en la comuna de la Florida, en un hogar de clase media. Estudió en el Colegio Argentino del Sagrado Corazón de Jesús de Providencia y se tituló como diseñadora de comunicación visual en la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Se habrá imaginado en esa época qué sería tan exitosa? Si ella ve su carnet y dice, sí, pues yo tengo que ser exitosa. Se llama Tonka Tomisic. Obvio que sí, que lo esperaba. De hecho, el colegio se molestó porque se demoró un poco, pero obvio que sí. El destino se va encargando de escribir historias distintas. Yo me alegro mucho cuando la gente logra ascender en términos socioeconómicos y pueden mantener la humildad y pueden mantener finalmente su esencia. Y yo creo que ella la mantiene. Es que están a otro nivel, es increíble. A mí yo me pregunto si el hijo lo van a tener en Belén, en un pesebre en Belén. Porque encuentro que lo que ha logrado Tonka y Maribel es como un mundo de fantasía. O sea, la otra vez también leí que iban a ir con Farca a la luna. Ella es uno de los rostros mejor pagados. Tiene contrato en Canal 13 por 18 millones de pesos. Eso sumado a su millonario contrato con una multinacional y con una marca de tinturas para el pelo que bordearían los 200 millones de pesos. Más la animación de eventos top y desfiles de moda en los que cobra 5 millones de pesos. Gracias a estas cifras puede solventar los gastos de su departamento que vale unos 2 mil millones de pesos. El que tendría 9 habitaciones, la principal en suite con walking closet, 3 baños y sala de juegos. Y el pago de los gastos comunes bordearía el millón de pesos. Pero fíjese que con lo que le queda puede darse el gustito de pagar carteras de marcas de lujo que van desde el millón y medio de pesos. Comprarse zapatos de diseñador de un millón de pesos. Vestidos con incrustaciones de piedras preciosas de 3 millones de pesos. Y hacerle uno que otro engañito a Paribés, como viajar juntos al extranjero y asesorarse por reconocidos diseñadores. Yo soy súper de acuerdo que si tú puedes darte esos gustos, esos lujos, que se los dé. Todo lo que puede, si puede hacer más, que se los dé. El que puede, puede. Pueden vivir así, espectacular, porque cada uno en definitiva hace lo que quiere y se pueden sustentar esos gastos. Pues definitivamente Tonka nació con un ángel. A los 14 años se encontraba vacacionando en una playa de la quinta región cuando se le acercaron para convencerla de ingresar al mundo del modelaje. Disculpe la calidad de la imagen, pero estos videos que encontramos por ahí amerita mostrarlos. Aquí compitiendo para Miss Atlántico en Uruguay el año 1999. Tonka tiene 22 años, es diseñadora gráfica, un metro setenta y cinco de altura, ochenta y nueve, sesenta y dos, noventa, sus medidas. Tonka Tomisich. Y aunque usted no lo crea, la conductora de Bienvenidos también modeló en discoteques. Mire este desfile en Kamikaze de Muco hace varios años atrás. Son una chiquilla que partió desde muy bajo, partió haciendo algunos spots comerciales, siendo una invitada a los programas de televisión, a los matinales para desfilar su ropa interior, etc. Hoy día es una animadora importantísima, yo creo que era una de las ansias de ella. Y que hoy día tenga la opción de vivir en un departamento carísimo. Además de tener los autos que tiene, tener la vida que tiene, poder casarse, tener los viajes que ella ha podido tener, creo que cualquiera se le encantaría. Yo creo que eso es mérito del trabajo que Tonka Tomisich ha tenido durante todos estos años. De modelo discotequera a princesa de cuento de hadas. Se casó en Jerusalén. Uno de los pocos invitados fue su amigo multimillonario Farcas, quien le prestó su avión privado para volver secretamente a Chile. Su vestido lo diseñó Rubén Campos y fue inspirado en una princesa astro-húngara. La tela fue traída desde Italia, con una mezcla de piedras, adornos y cristales de Sarovsky. Bordados con hilos de plata y plumas de avestruz pegadas una a una para darle movimiento al vestido. Yo pensé que Tonka siempre pensé que era como de la dinastía, siempre pensé que era como una reina. No sabía que había nacido en la feria, no me lo imagino de la feria. Me lo imagino como en un castillo cuando chica. Tiene como una cosa, así como una elegancia, como una dignidad que no tenemos los normales. Mira, hace un paneo rapidito nomás, para que vea a la gente fea que me rodea. O sea, los feos en general, como que ella tiene como otra casta. Pero eso lo consiguió Farca. Sí, eso lo consiguió Farca, porque nadie tiene plata para comprarse un jet privado. Harto ganará Tonka en el Canal 13, Parivet ganará en sus antigüedades, pero de ahí para tener un jet privado, imagínate cuánto sale tener eso. Pero es que yo pensé que Parivet tenía poderes. Podría haberse venido volando, teletransportación. Ahí está mal Parivet. Él debería ser así y hacerla aparecer en Jerusalén, así. Hay problemas de él nomás, por eso creo yo. Por eso ella tiene que viajar en un jet. Bueno, la que puede, puede nomás, pues me parece fantástico. Yo no creo que lo haya pagado ella, yo creo que la debe haber invitado Farcas. Y quizás forma parte también de este viaje de retorno, de la intimidad. Mira, con el esfuerzo cualquier cosa se puede lograr. De hecho en eso le saco el sombrero. O sea, creo que ella ha sabido crecer en televisión, ha sabido hacer su carrera, lo ha hecho súper bien. Y nada, pues me encantaría también llegar al mismo nivel. Gustos que ya se quisiera alguna de nosotras. En definitiva, lograr lo que ha alcanzado Tonka no es arte de magia. Y su esfuerzo se ha visto reflejado desde sus inicios en la pantalla hasta ahora. Convertida en una de las mujeres más influyentes y mejor pagadas de nuestro país.